Tienen una muestra aquí enfrente de un joven, un joven que nunca ha participado en la política y está pidiendo una oportunidad a los uruapenses que pertenecen al distrito 09, que le den la oportunidad de estar en el lugar, en ese lugar donde se toman decisiones, en ese lugar donde puede llevar la voz de ustedes, la voz de todos los uruapenses, la voz de todos los que pertenecen al distrito 09, esa es la oportunidad. Pero ¿qué va a ir a decir él allá? Pues lo que ahora en estos 90 días de campaña, él y en este tiempo que tiene viendo cómo está la situación, porque todos sabemos qué necesitamos, pero ahora él necesita escucharlo de ustedes para poderlo llevar al Congreso. Él es el que va a hablar por todos nosotros. Sin embargo, les pido, les pido que nos apoyen, que nos apoyen para que Alan pueda llegar al Congreso, porque podemos tener muy buenas ideas. Nueva Alianza es un partido nuevo, es un partido que va a la vanguardia, pero ocupamos la oportunidad, ocupamos las oportunidades para los jóvenes y esas oportunidades solamente se las pueden dar a ustedes, los que van a elegir el primero de julio, los que van a ir a tachar la boleta. Y yo les pido que, por favor, hagan esa reflexión y voten, voten por los candidatos de Nueva Alianza, porque Nueva Alianza no lleva en sus planillas los políticos de siempre. Nueva Alianza lleva jóvenes, lleva a mujeres y lleva a adultos mayores que están comprometidos con las causas sociales. Nueva Alianza, le reitero, estamos trabajando de ciudadano a ciudadana. Que hable, que hable, que hable en la ciudadanía y que caigan los políticos. Es cuanto. Muchas gracias.